Bueno, vamos a darlo todo, esto es como siempre lo digo algo muy emocional, esto no es una calle, ustedes van a ver un show, esto va a ser excelente día, yo te voy a hablar de muchas cosas, y no sé si me relajo, para que se vayan muy buenos. Me he preparado muchísimo mentalmente, físicamente, alímicamente, y entiendo que desde el punto de vista de fanática, desde el día hasta ahorita, no es nada en comparación al punto de vista de entrenamiento y de deportista, entonces le doy más del respeto que ya le daba a los deportistas de este medio, así que yo sé que mañana ustedes la van a gozar tanto como nosotros, porque nosotros vamos a preparar, ya hemos preparado estos entrenamientos para darle un show de altura y un show de profesionalidad.